2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 15 15 15 10 10 10 11 10 11 12 12 12 13 12 16 17 18 20 12 20 21 25 20 20 20 20 20 21 22 Última. Viva. ¡Tiempo! Y una vuelta a todos, ¿ok? Ok. Samir, Clipset, fuertes. Un, tres, dos, uno. ¿Se le lleva Samir? ¿Viste un millón para los dos?